Buenas tardes, mi nombre es Edgar Matuste, representante de la corporación Farotas de Talaiguanuevo y hoy estoy al frente de todas las actividades que se vienen realizando en el evento del Encuentro Nacional de Farotas. En la tarde hoy nos encontramos realizando las capacitaciones de la danza de la Farota, Faroteando Ando. Estas actividades se realizan en el marco del proyecto del primer Encuentro Nacional de Farotas, El Hombre Amfibio y su Mundo, organizado por la Corporación Cultural de las Farotas de Talaiguanuevo y es apoyado por el Ministerio de Cultura en la convocatoria Comparte lo que somos. A continuación, lo dejo con los maestros, con los profesores y con los talleristas de las actividades que se van a realizar. Mi nombre es Algo Yurique Rojas Mancera, sector cultural del municipio de Talaiguanuevo. En estos momentos estamos realizando los talleres en música y danza de las Farotas. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Joaquín Matú Herrera, soy gestor cultural y mama de las Farotas de Talaiguanuevo. Hoy estamos realizando un taller teórico y práctico de Farota, Faroteando Ando. A continuación, los dejo con los niños y jóvenes que son los beneficiarios de este gran proyecto, ya que ellos son y serán los herederos de nuestro patrimonio ancestral. Estrahotas de Talaiguanfo. Estrahotas de Talaiguanos. Estrahotas de Talaiguanos. No, no, no 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 No, 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 no